buenos días y bienvenidos a standby en el vídeo de hoy vamos a revisar cuatro cámaras nuevas que tenemos para el coche pasaremos luego a revisar una por una para verlas más detalladamente pero así a términos generales podemos contar que todas ellas irán enchufadas al conector del coche el llamado conector mechero vale para funcionar cuentan con una batería pero esta batería es de corta duración y es más orientada para cuando apagamos encendemos el coche que siga grabando y siga funcionando vale tenemos ya también un modo de detección de movimiento en ellas para configurarlo para que empiece a grabar cuando detecta un movimiento en la cámara y mientras tanto que no grabe y así nos ahorremos ese espacio y almacenamiento ok también podemos configurar la pantalla para que permanezca apagada aún y aún así esté grabando o esté con el modo detección de movimiento todas ellas van a funcionar con una tarjeta microsd de 4 a 32 gigas la cual no viene incluida y en donde vamos a guardar las capturas de vídeo también fotos y también cuentan con micrófono también tiene una particularidad de estas cámaras que tienen modo webcam por lo que podemos conectarlas por su cable usb a un ordenador y configurar las como si fuera una webcam normal y corriente entonces tendría como una doble función todas estas cámaras que tenemos son de la marca erice y esta primera que está diciendo donde aquí podéis ver el manual que viene en idioma chino pero también lo tenemos en idioma inglés como el resto de las cuatro cámaras no obstante son cámaras muy sencillas de configurar que no vais a tener ningún problema en ello esta cámara en particular que estamos sacando la de la caja a diferencia de la del resto soporta una resolución de 4k a 30 frames por segundo o en su defecto a full hd es decir 1920 x 1080 a 60 frames por segundo el resto veremos que son de 1080p estas cámaras cuentan con un soporte con ventosa y palanca para ajustarlas más y que no se caigan y tienen un aplique con rosca para unirse a la cámara excepto una que tiene un pasador así podemos ajustarlas en el ángulo que queramos y apretar esta rosca para que ajusten bien también cuentan con un puerto hdmi para poder conectarlas a una televisión un proyector o lo que queramos ahora lo que vamos a hacer es encenderla y ver su configuración veremos por la pantalla de inicio de estas cámaras que comparten el sistema operativo en diferentes versiones cada una a la otra por lo que la configuración va a ser muy similar en todas las vamos a ir viendo en el vídeo lo primero que nos pedirá es que metamos una micro sd para poder guardar los vídeos y hacer fotos luego aquí en los botones de la izquierda podemos acceder al menú y hacer las diferentes configuraciones como por ejemplo la primera de ellas es la resolución en esta cámara como os comentaba antes podemos elegir hasta 4k con 30 frames o una resolución menor para que ocupe menos yo para lo voy a dejar en 1080 60 frames luego aquí tenemos diferentes configuraciones como la calidad que queremos del vídeo luego el bucle de las grabaciones que cada minuto pise la grabación podéis cambiar en el bucle si queréis que haga bucle o no o cuántos minutos que escala disponemos de un modo parking para tenerlo activado cuando el coche esté aparcado también podemos cambiar el idioma aunque por defecto estas cámaras no traen el español así lo más recomendable será dejar en inglés podemos darle al botón de encendido normalmente para apagar la pantalla y que así ahorre batería o que no estemos viendo la pantalla todo el rato cuando estamos conduciendo aquí a continuación podéis ver un breve vídeo de cómo la veríamos en un coche circulando por unas calles cualquiera ahora vamos con la siguiente cámara la cual podemos ver aquí que tiene un luz bastante curioso porque por la parte de la pantalla podría parecerse un móvil vales tiene así un diseño bastante chulo esta cámara y las que veremos a posterior cuentan con una cámara adicional que veremos ahora para colocar la parte trasera del coche esta cámara es de vga de 140 lens la imagen la veríamos en la parte de arriba a la derecha como vemos en este vídeo para poder instalarla correctamente esta cámara uveja que comentamos tiene un cable de grandes dimensiones para poderlo meter por dentro del coche y poder sacarlo a la parte trasera del vehículo y poder atornillarlo con los tornillos que vienen incluidos esta cámara como comentábamos pues tiene también detección de movimiento y grabación en bucle soportada como decíamos ante las otras por aquí podemos ver también el cable de alimentación de las cámaras que como veis también es un cable largo para poder colocarlo por donde mejor nos venga y que no nos moleste ahora por aquí tenemos otra vista de cómo graba la cámara en un exteriores por la calle vamos ahora con la tercera cámara de grise esta es el modelo de 19 10 04 rb y este modelo como el anterior y el siguiente que veremos a diferencia del primero como os comentaba es de 1080p vale tiene eso sí también una cámara trasera de vga de 140 un gran angular en su cámara frontal y también podemos destacar en esta cámara por su diseño que tiene un gran visionado de la pantalla en estas cámaras con el botón mode podemos cambiar el modo de la cámara para que haga vídeo o capture fotos o para poder ver en los vídeos que ya tenemos grabados en la micro sd así también si pulsamos el botón menú cuando está grabando se suele apagar la pantalla para así ahorrar batería y que no nos moleste estas cámaras una vez instaladas en nuestro coche una vez que detecta que tienen corriente se encenderán y empezarán a grabar automáticamente por lo que si ya las tenemos instaladas no tenemos que hacer nada y si por lo contrario detectan que hemos apagado el coche y ya nos reciben corriente después de unos segundos dejarán de grabar y se apagarán y ya por último vamos con la última cámara que es la eric de 19 10 04 rc que podéis encontrar todos los modelos en la descripción que os lo dejaremos y esta cámara tiene algunas particularidades respecto a las otras y es verdad que su resolución es igual de 1080 vale pero tiene una segunda cámara en la parte frontal para grabarnos como a nosotros para grabar el habitáculo esta cámara es de menor resolución es una cámara vga y aparte como el resto tiene cámara para poner la parte posterior cuenta una pantalla más amplia en la que podemos elegir lo que vamos a visualizar de las dos cámaras o tres que tengamos conectadas podemos elegir ver la frontal ver la posterior ver una en pequeña y la otra en grande o ver las dos cada una en una mitad de la pantalla el soporte de esta cámara aunque es casi igual que el del resto pero en vez de tener un tornillo tiene un pasado para unirse a lo que es la cámara y evitar que se caiga pero por lo demás es igual al resto y aquí podemos ver como en las otras cámaras algunos ejemplos de cómo se ve su cámara y la cámara frontal que apunta al coche recordar que está su veje y por eso su calidad es inferior en las pruebas realizado el soporte con ventosa la verdad que funciona bastante bien y nunca se me ha caído y además recordar que también graban el audio con el micrófono incorporado que tienen si tenéis algún tipo de duda recordad que podéis contactar con nosotros por los siguientes medios y os responderemos lo antes posible espero que os haya gustado el vídeo de estas cámaras y os espero en el próximo vídeo hasta luego